Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Vamos a enfocarnos en un tema que se llama Robotsomórficos Voladores. Nos vamos a ir a la lección número 11 de nuestro libro, página 111. Nos vamos a la página 111, por favor, como les decía, les voy a compartir su libro y vamos a iniciar el tema. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de lo que eran Robotsomórficos Terrestres, verdad, los que estaban en la Tierra, caminantes, verdad, que caminaban, como lo dice su nombre, que caminan? Ok, déjenme les comparto. Bueno, vamos a continuar nuestro tema, ok. Robotsomórficos Voladores, lección número 11. Si pudiera ser un insecto volador, ¿cuál serías? A ver, vamos a pensar. Si pudiera ser un insecto volador, vayan pensando porque vamos a hacer una tarea similar a esto, ¿verdad? Si pudiéramos ser un insecto volador, ¿cuál serían? Yo sería una mariposa, yo sería una mariposa, ok. En esta lección 4, pudiste conocer qué son los Robotsomórficos y la diferencia de tipos que existen, ok. En esta lección podrás conocer algunos tipos de Robots Voladores y cuáles pueden ser sus funcionalidades en nuestra sociedad. Dice, serás competente al conocer qué es un Robotsomórfico volador, cómo es el funcionamiento de un Robotsomórfico volador, cuáles son las características de los Robotsomórficos voladores, aprenderemos a aplicar tus conocimientos, ok, perdón, no le hice un espacio dentro, un segundo, aprenderemos a aplicar tus conocimientos sobre los insectos, los animales y su relación en las partes de un Robotsomórfico, tus conocimientos y destrezas manuales para elaborar el armado de un proyecto, y aprenderemos a aplicar y a actuar de manera responsable las diferentes opiniones y las cualidades de las demás personas, ok. Vamos a la página número 112, dice, Introducción, las aves y algunos insectos son animales que se caracterizan principalmente por poder volar, lo cual les permite llegar a visualizar desde grandes alturas a largas distancias. Las características de estos animales han inspirado a diversos investigadores para poder crear Robots en las mismas posibilidades de vuelo, asemejándose al cuerpo de estos, ok. La finalidad de esto es que recuerden que los animales se parezcan, perdón, que los Robots se parezcan mucho a los animales, al menos en ciertas características, ¿verdad? Que es un Robotsomórfico volador. Los Robotsomórficos que utilizan algún tipo de mecanismo, como las alas para desplazarse en el aire, y puedan viajar en un punto a unto sin utilizar las patas. Algunos de estos tienen parecidos a las aves y a los insectos. Vayan pensando en uno de estos, ¿ok? Su finalidad es que no caminen, ¿verdad? Que huelan, bueno, que huelen, ¿verdad? Con sus alas, como lo dice su nombre, ¿ok? ¿Cómo funciona un Robotsomórfico volador? Dice, un Robotsomórfico volador principalmente funciona aprovechando el movimiento de sus alas, como lo habíamos dicho, a la velocidad sumamente rápida para poder mantenerse en vuelo, ¿ok? Que puedan mantenerse en el aire. Dice, estos aprovechan las corrientes de aire para planear y mantenerse volando con un mínimo de energía, ¿ok? Recordemos que es muy importante tener mucha energía porque si queremos que el Robotsom tenga en el aire, ¿ok? Tiene que aprovechar toda esa energía y no se tiene que acabar muy rápido, ¿ok? Vamos a la página número 113. Dice, extremidades de los Robotsomórficos voladores, ¿ok? Las alas de los Robotsomórficos son muy principales extremidades, perdón, son sus principales extremidades. Es, por tanto, que les ayuda para que puedan tener un correcto desplazamiento en el aire, ¿ok? Los Robotsomórficos están diseñados a partir del estudio de algunos animales voladores. Para poder desarrollar un sistema más eficaz de las alas, uno de los animales que han servido como gran ejemplo para el diseño de estas alas son las de un murciélago, ya que su forma es muy parecida a la de un brazo humano y eso les permite adaptar sus movimientos con facilidad en algunos tipos de movimientos imprevistos o inesperados, ¿ok? Todos estos animales son inspirados en animales que son con alas, ¿ok? Que su principal motivo es que se aparezcan, ¿verdad? Y podamos realizar cualquier tipo de actividades con estos robots. Recordemos que uno de los objetivos principales y que creo que ha sido de gran apoyo es que han sido robots de rescate, ¿verdad? Que nos apoyan. Algunos de estos ya tienen lo que son las cámaras integradas, ya pueden grabar ciertas... Perdón, ciertos parámetros, ¿verdad? Y esto nos apoya en la actualidad a un gran... Algún gran avance, ¿verdad? Porque antes pues no podíamos hacer nada de esto. Los drones son un claro ejemplo de esto, ¿verdad? No se parecen a los animales, ¿verdad? Pero es una de las herramientas en las cuales puede captar ciertas imágenes a cierta altura que antes no se podía, ¿verdad? Entonces les voy a compartir tantito, fíjense. Uno de estos... Permítanme un segundo. Ok. Uno de estos videos, ok, perdón, ok, donde van a poder observar una mosca, ok. Una mosca... Y una mosca robótica. Un segundo, permítanme. Ahí la tienen. Vamos a prestar atención. Fíjense, es del tamaño de un mosquito, imagínense, tan pequeñito que podría llegar a ser, ¿verdad? ¿Cómo es que la tecnología ha avanzado a grandes niveles en las que nosotros no podríamos ni creer que esto podría llegar a suceder? Es increíble, ¿verdad? Solo quería que ustedes pudieran ver cómo es que todo esto ha ido evolucionando y que tan pequeñito es que puede llegar a crearnos y ayudarnos en tantas cosas. Vamos a seguir continuando con su libro, vamos a la página de su libro, les voy a dejar de compartir esto, ok, y les comparto su libro. Ok, denme un segundito. Ahí está. Seguimos, ok. Nos dice, los robots son mórficos, ok, están diseñados a partir de un estudio de algunos animales voladores para poder desarrollar un sistema más eficaz entre alas. Uno de los animales que ha servido como gran ejemplo para poder diseñar las alas son las del murciélago, ¿verdad? Que sean las que tienen, por ejemplo, sus alas un poquito más diseñadas correctamente, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener como que un ejemplo de cómo sería, aunque también no nos va a salir igual, ¿verdad? Porque todo esto, como les digo, no se logra de la noche a la mañana, es poco a poco, ¿ok? Dice, ya que su forma es muy parecida a la de un brazo humano y que esto permite captar movimientos con facilidad. En algún tipo de imprevisto o movimiento inesperado, ¿ok? Características de los robots son mórficos. Dice, los robots son mórficos tienen que ser ligeros, de grandes alas y baterías durables. En algunos casos, este tipo de robots suelen ser muy pequeños, como es el robot Robby, ¿ok? Este robot es muy pequeño, ya que mide aproximadamente 3 centímetros de cada ala. Imagínense, 3 centímetros es el tamaño de mi dedito, ¿verdad? La huella de mi dedo, ese es el tamaño de este robot. Y pesa aproximadamente 80 miligramos, no llega ni a los 100 gramos, dice. A pesar de ser tan pequeño, esto no le impide tener la fuerza suficiente para elevar sus alas y moverlas 120 veces por segundo para poder lograr emprender su vuelo, ¿ok? Este robot tiene que permanecer en el aire bastante tiempo, por eso sus alas deben de ser muy largas, con baterías durables y que sean muy menos pesados, ¿ok? Que no pesen absolutamente casi nada, ¿verdad? Ahorita les voy a compartir este video que nos están mostrando aquí, ¿ok? Para que ustedes lo puedan ver, ¿ok? Este video está muy interesante, de verdad. Es para que ustedes lo puedan visualizar, ¿ok? Creo que les mostré el de la mosca, ¿verdad? Pero yo les tengo el de RoboBit, ¿ok? Déjenme, se los comparto. El de RoboBit, que es el que se encarga de hacer esto, ¿ok? Vean cómo realiza esta parte. Está muy interesante. Los amigos de RoboBit, que están tratando de crear robos de la misma tamaña. Pero ha sido difícil, porque cuando llegamos a la escena de la escena, es difícil generar suficiente para poder crear su propia energía. Hay un nuevo robot en la ciudad que está creando un poco de buzz. Este es RoboBit X-Wing. Ha sido un wingspan de 3.5 centímetros y es alrededor de un cuarto de la peso de la papeleta. A esta escena, las baterías son demasiado pesadas para poder ser llevado a la escena, así que los investigadores usan ultra-lightweight solar células. Estas generan el poder y enviaron a un control board que operan un par de piezoelectric actuaciones, materiales que trabajan un poco como un musculo, y que se conectan cuando un volumen pasen a través de ellos. Y, por lo tanto, los actuadores se conectan con un volumen. Y, por lo tanto, los actuadores se conectan con un volumen. Y, por lo tanto, los actuadores se conectan con un volumen. Estas seminales duran por menos de un segundo, y requieren más de dos de la energía que se conectan con el sol, pero representan un gran paso importante para la velocidad a esta escena, y incluso supersede la eficiencia de la escena de los insectos. Y, por lo tanto, los actuadores se conectan con un volumen. Y, por lo tanto, los actuadores se conectan con un volumen. Y, por lo tanto, los actuadores se conectan con un volumen. Y, por lo tanto, los actuadores se conectan con un volumen. Y, por lo tanto, los actuadores se conectan con un volumen. Y, por lo tanto, los actuadores se conectan con un volumen. ¿Se fijaron? Es increíble, ¿verdad? Qué tan pequeñito puede llegar a ser, y qué es lo que puede llegar a realizar. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. ¿Ok? Página 114. Ahí está. Esto no lo vamos a realizar hasta después. Les tengo algo preparado por ahí que vamos a estar realizando, ¿verdad? Y quería platicarles, ¿ok? La tarea que vamos a realizar esta semana es que ustedes van a elegir un robot, ¿ok? Perdón, van a elegir un insecto, lo que habíamos platicado, ¿ok? Un insecto volador, un animalito volador, en este caso generalmente son insectos. Van a elegir uno, lo van a dibujar, pero lo van a hacer de manera que parezca un robot, ¿ok? Que parezca un robot, y cómo le llamarían, ¿ok? Tiene que estar coloreado, ¿ok? Lo hacen en una hojita en blanco, o en una hojita reciclable que tengan ahí, entonces les reitero cuál es la tarea. Van a dibujar un robot somórfico volador, ¿ok? Un animalito inspirado, un animalito insecto, inspirado en, ¿ok? Un robot, perdón, inspirado en un insecto, ¿ok? Y lo tienen que hacer de forma de robot, ¿ok? Le van a colocar el nombre, como les gustaría que se llamara, ¿ok? Y me lo van a enviar, solo lo tienen que colorear y el nombre, ¿ok? Entonces me despido de ustedes, les mando un besote y un abrazo, y nos vemos la próxima semana en un video más de informática. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.